¿Quieres desvincular tu cuenta de Activision de CogMobile y no sabes cómo hacerlo? Pues aquí te tenemos la solución. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de Activision y en los comentarios le dejaré el link de esta página. Ya estando dentro, le damos a las tres rayas arriba a la derecha. Ya que estemos aquí, iniciemos sesión. Ahora iniciamos sesión como cualquier otra página. Ya que hayamos iniciado sesión, volvemos a darle arriba a la derecha a las tres rayas. Le damos a perfil, a preferencias. Y aquí donde dice email lo cambiamos. Y ya estaría desvinculada la cuenta. Pero si queremos eliminar la cuenta por completo, sigan estos otros pasos. Se van hasta aquí abajo y marcamos todo. Y le damos enviar. Luego cuando le demos enviar, nos aparecerá un comunicado abajo. Nosotros le daremos donde dice privacidad y protección de datos. Luego nos llevará a esta página y nos aparecerán dos opciones. Nosotros le daremos a la carpetita que dice enviar una nueva solicitud. Leemos lo que está aquí y arrastramos para abajo. Ponemos de qué país somos y le damos a proceder al portal y protección de datos. Después nos saldrá otra nueva página. Deslizamos hacia abajo. Y donde está el rojo que dice borrar mi información personal. Ahí le damos. Al entrar a esta página nos aparecerán dos opciones. Nosotros le daremos a la que dice cuenta de Activision Call of Duty. Y le damos a continuar. Y para finalizar confirmamos nuestro Gmail. Y que comprendo que estoy solicitando que toda mi información personal será borrada. Le damos a borrar mi información personal y listo. Eso ya sería todo amigos de YouTube. Si tiene alguna duda déjalo en los comentarios. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao chao.